Quiero comenzar con dos cuestiones. Quiero tratar dos temas que no tienen que ver con el Evangelio, pero que me parece importante, sobre todo por el gran bien y el gran daño que a la vez producen las llamadas redes sociales. Hoy una hermana me anotició de cierta información que circula en Internet y que ha generado preocupación incluso en personas cercanas a nosotros, en algunos de los grupos. Me comentó una hermana hoy que ha surgido una preocupación importante por cierta información que gira en Internet la cual tiene que ver con algunos eventos astronómicos que hay prontamente. Me estoy refiriendo específicamente a eclipses, tanto lunares como solares. En primer lugar, porque los eventos bíblicos de importancia son los que ocurren en Israel. Tengamos claro eso. Cuando la Biblia habla de algo, algo que tiene relevancia bíblica, llamémoslo de esta forma, se refiere a Israel, no se refiere a lo que pueda ocurrir en Minnesota o en Catamarca, Catamarca es un lugar de Argentina, o en Canelones, en Uruguay, o en Puerto Cabello, en Venezuela, o en Monterrey, en México, o en Wichita, en Estados Unidos, o en el desierto de Gobi. No, cuando la Biblia se refiere a algo, se refiere a Israel, a Jerusalén específicamente, y a la zona cercana. No es que yo esté diciendo que a Dios no le importa al resto del mundo. Tengamos claro eso. Si el padre envió a su hijo Yeshua a morir por toda la humanidad, evidentemente le importa a toda la humanidad. O sea, le importa lo que ocurre en la selva del Amazonas, como lo que ocurre con el último aborigen de Australia. Eso está clarísimo. Pero los eventos fundamentales, bíblicos, son los que ocurren en la Tierra Prometida, e incluso más específicamente en Jerusalén. Entonces, si vamos a hablar de un eclipse, un evento astronómico, tiene que ser visto en Jerusalén. Porque eclipses hay, no digo todos los días, pero en varias partes del planeta se ven eventos astronómicos, se ven eclipses. Por ejemplo, en Texas, que es donde se va a ver parte de estos, ojo, ni siquiera en todos Estados Unidos se ven. Estados Unidos es un país inmenso, es uno de los más grandes del mundo. Los más grandes, ustedes saben cuáles son. Son lo que actualmente es Rusia, lo que es Estados Unidos, China, Brasil, México, Argentina. Son los países más grandes del mundo. Y muchas veces, por ejemplo, en Argentina, un eclipse se ve, por ejemplo, en Catamarca, y no se ve en Chubut. Estamos hablando de una distancia de varios miles de kilómetros. Un eclipse muchas veces se ve en Washington, y no se ve en, no sé, en Missouri. Un eclipse se puede ver en China, o sea, un eclipse total en Beijing, pero no se ve en África. Tengamos claro eso, o sea, impactan en determinados lugares del planeta. Por lo cual, un eclipse que ocurra en Texas, y es un evento muy importante, muy interesante, y muy bello de ver, incluso para los tejanos. Pero no significa que alguien que vive en Engadi, o en Heifa, en Israel, o en Eilat, tenga que estar preocupado por el eclipse que se ve en Dallas, o el eclipse que se ve, no sé, en Mesa, en Arizona. Pienso que estoy siendo bastante claro, ¿no? Con lo que estoy diciendo. Un evento astronómico que se ve en México de Efe, ¿verdad? Es muy interesante para México, muy trascendente, pero no cambia la historia de la Biblia. Ahora, ¿por qué estoy teniendo que decir esto? Porque hay algo que ustedes lo saben, y es que las iglesias evangélicas, protestantes, bautistas, como se les quiera llamar, de Centro y Sudamérica, han vivido siempre de lo que en Estados Unidos se decía. Si se han leído autores, si han aparecido videos, si han escuchado predicaciones, sermones, si han recibido la visita de famosos del púlpito, han sido yanquis, y hay que decirlo con claridad. Han sido gente de Estados Unidos. Es más, si hay algún predicador que ha querido ser famoso, ha tenido que ser famoso en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, yo le puedo nombrar a millones, de latinoamericanos, a alguien como Risto Santala, y creo que el 99% no saben de quién estoy hablando. Y Risto Santala es uno de los más grandes escritores del siglo XX de teología cristiana. Sin embargo, no lo conocen. ¿Por qué? Porque lo único que conocen es lo que viene con la banderita de Estados Unidos. Y les aclaro algo, ojo, no estoy diciendo esto porque sea enemigo de Estados Unidos, todo lo contrario, soy un gran admirador de Estados Unidos. Y creo que Estados Unidos ha cumplido un gran rol, ¿sí? Muy importante. No obstante, no ha sido el de evangelizar al mundo. Porque si en el mundo se ha extendido el protestantismo, por ejemplo, e incluso la versión en inglés en todo el mundo, no ha sido por Estados Unidos, ha sido por Inglaterra. Inglaterra, que a través del colonialismo dominó gran parte del mundo, entre las cosas que hizo fue también llevar el protestantismo a los rincones más apartados del mundo, desde Japón, la China, la India, África y algunos lugares de América. ¿Sí? Por eso les digo, no, no, ni estoy desmereciendo a Estados Unidos, ni quiero que se lo sobrevalore. ¿Cómo puede ser que personas en Latinoamérica estén preocupadas porque se va a ver un eclipse en Texas? Pero, no tiene motivo de ser. No hay, no hay, no hay, sinceramente, ni explicación para dar a eso. Así como ha, ha llegado muchos predicadores, grandes herejías han venido a Estados Unidos, entre ellos los mormones y los testigos de Jehová. Son dos inventos de Estados Unidos que apestaron el mundo con sus blasfemias y con sus herejías. ¿Sí? Y uno puede ver mormones en todas partes y los mormones son anticristos. Tengámoslos con toda claridad. Así que, lo que viene de Estados Unidos, como lo que viene de cualquier lugar del mundo, tiene que ser analizado y probado, probar los espíritus. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ha sido tan importante Estados Unidos en Latinoamérica? Y se los voy a decir, y los voy a decir con términos claros, argentinos o incluso del sur de Estados Unidos. Porque los yankees tenían plata, tenían dinero. Entonces, muchas congregaciones de Latinoamérica han aprovechado eso y han utilizado el dinero de los estadounidenses para hacer iglesias, para hacer centros de estudio y para construir sus casas. no lo voy a decir claramente, perdón, no lo voy a decir con nombre y apellido, pero, a pocas cuadras de la congregación de uno de los pastores de nuestro grupo, ¿sí? Estados Unidos, por ejemplo, le dio dinero a un pastor para que hiciera una iglesia y ese pastor hizo esa iglesia y se hizo su mansión. Entonces, claro, por eso son tan, ¿cómo decir? Hay una palabra que se llama olfo, olfo significa aquel que vive de otro, digamos, aquel que se lo pasa hablando bien de otro. Estados Unidos ha hecho eso, ha generado eso y ha hecho que tantas personas, digamos, sean tan amantes de toda la teología que viene de allá. Repito, no estoy hablando en contra de Estados Unidos, admiro muchas cosas de Estados Unidos, pero no precisamente su infusión, digamos, de teología. Y hoy por hoy estamos sufriendo también esto, tengámoslo claro, la gente que está asustada por el eclipse, está asustada por un eclipse que va a haber en Texas, pero es una locura. ¿Cómo una persona de México, o una persona de Colombia, o acá en general, no sé si se ha pegado también eso, ¿cómo una persona latinoamericana va a estar preocupada por un eclipse que va a haber en Texas? Claro, hay estadounidenses que están preocupados porque lo toman como una señal de Dios de que se han apartado de los caminos de Dios, con el tema del aborto, con la cuestión del feminismo, con todas esas cosas. hay gente que está diciendo que Estados Unidos va a tener este eclipse y estas cosas porque hay o bien un castigo de Dios o un llamado al arrepentimiento. Bueno, bienvenido sea para ellos, me parece excelente, me parece muy bueno, es más, voy a elevar oraciones por el bienestar de los creyentes en Estados Unidos, bárbaro. Bien, hasta ahí llega, se terminó ahí, no hay más vuelta con esto. El día que haya un evento astronómico importante tiene que ocurrir en Israel, visible en Jerusalén y en el área de la Tierra Prometida. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo que hoy se lo comentaba a esta hermana. Estos eclipses que se están hablando, como les dije, son de Estados Unidos. En Israel, el primer eclipse que va a haber ocurre recién el 18 de septiembre de este año y ni siquiera va a ser un eclipse total, es un eclipse parcial lunar, donde una partecita de la luna va a quedar cubierta. Nada más que eso. No es una luna de sangre, no es un eclipse total, no va a quedar oscura ni tinieblas, Jerusalén, nada de eso. Es un eclipse parcial de luna, lunar. ¿Cuándo va a haber el próximo eclipse total lunar visible en Jerusalén? Recién en septiembre del año 25. Recién en septiembre del año que viene. ¿Y cuándo va a haber un eclipse solar? Así que pongan tinieblas al mediodía, a Jerusalén y todo lo místico que podemos decir. Recién en agosto del 2027. Entonces, todas estas son tonterías, tonterías que constituyen, como les digo, fábulas de vieja, pero empiezan a circular en internet y saben qué es lo que me duele? Que hoy se lo decía esta bella hermana, esta querida hermana, ¿saben qué es lo que me duele? Que hay gente que se asusta con esto. En vez de estar predicando cosas buenas, en vez de hablar cosas de amor, cosas de proteger la familia, en vez de llenar de amor al pueblo evangélico, lo asustan con estas pavadas. Ahí les hago el llamado también a ustedes para que, si se encuentran con estas tonterías, levanten la mano y aclaren estas cosas. La hermana esa que le preguntó fue mi esposa y bueno, también me lo dijo a mí y bueno, yo empecé a indagar un poco. Sí, pero ella ya no estaba asustada, él es aclaro, ella fue la que me comentó, ¿no? Esto. Sí, sí. Y como saben, empecé a hacer videos de un cierto personaje que más vale ni nombrarlo y entonces miré a ver si era él que había dicho algo y bueno, entonces miré un video que habla sobre eso y dice que aparte del eclipse que va a pasar, o sea, no sé si es para reírse o para llorarnos lo que dice, pero que hay un meteorito que se llama Diablo, que se llama Diablo porque tiene dos cuernos, que va a salir de entremedio de las patas de Tauro y va a ir para Pisces y como Tauro representa el maligno, el Cometa es el Diablo y Pisces y el pescado que representa a las personas, el Diablo va a ser mandado a la... o sea, es una locura bárbara.